Se lava la clarita con agua y con jabón Si con el fin de nieve como el mar con el caja Se lava la clarita con agua y con paul Si con el que se peina con peines de la fin Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se reina con peines de la fin Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien Si con el que se hace tirones no llora bien ¡Gracias!